Arranca desde muy lejos Antiveros, se marcha del 1 de 2, mete un balón para Blanco Lesu que está fuera de juego Pero es el único que está intentando, con conducciones y con... vamos a ver la jugada en el momento del pase La cabeza, ¿no? Justo, justo, justísimo No es tan... No, no es nada claro, no nada claro, yo tenía mis dudas, pero... Claro, son de esos fuera de juego que si no tienes el bar, pues hay que...